El tema clave ahora mismo en los mercados continúa siendo Siria y ese conflicto con Estados Unidos y al final ambos países llegan a un acuerdo para el desarme de armas químicas de Siria, entonces no asistiríamos a una intervención armada y los mercados claramente lo agradecerían. Hoy se está negociando, veremos a ver qué es lo que sucede, pero después de Siria hay otros aspectos que generan incertidumbre en el mercado. La primera cita importante se lo venimos contando desde hace días, es esa reunión de la Reserva Federal que tendrá lugar la semana que viene, los días 17 y sobre todo el día 18 cuando conoceremos el resultado y vamos a ver qué es lo que ocurre en ese encuentro. Los expertos advierten que cabe esperar mucha volatilidad, dicen desde el Standard Charter, su CEO, Peter Sand, que no sabemos exactamente cómo va a llevar a cabo la FED, la retirada de estímulos y no creo que sea una cuestión que afecte solo a los mercados emergentes. Es un problema para la economía mundial en su conjunto y añade, la única cosa que podría decir con certeza es que debemos esperar mucha volatilidad. Cuando se ha tenido un grado de intervención tan alto como el de la FED, pararlo no va a ser un proceso sencillo. Y desde Renta4 su presidente, Juan Carlos Ureta, también habla de volatilidad respecto a la FED en un artículo titulado El rompecabezas de la Reserva Federal. Hasta ahora la FED ha sido capaz, dice Ureta, de manejar muy bien su comunicación y la esperanza es que lo siga haciendo, pero añade, por ahora algo de ruido se ha escuchado, sobre todo en los mercados emergentes, pero ha sido un ruido soportable. Bien es verdad que la FED no ha pasado de las palabras a los hechos, es decir, ha hablado pero todavía no ha empezado a actuar.